Última canción No seguiré siendo tu payaso, que te ríes de mí siempre que paso, mientras yo por ti me vuelvo loco Pobres los que sufrimos por un amor, y que lo ignoren como cualquier piedra en el montón, como si nunca hubiera existido Pobres los que sufrimos por un amor, y que lo ignoren como cualquier piedra en el montón, como si nunca hubiera existido Yo soy el muchacho que vino a tu vida, si no lo recuerdas yo traje la estrella a tu gran penumbra Yo fui aquella lluvia, de tu pro el verano, pero no reclamo si la vida es tuya Pero no reclamo si la vida es tuya Melina Cárdenas, como te quiere Ábreme el pecho con una espada, sácame en pedazos los recuerdos Recuerdos que llevo a ti en el alma, de ti y de aquellos bonitos tiempos Que no mire más tus ojos negros, si quieres me arranca la esperanza Siento un gran cansancio en el corazón, quizás de tanto, quizás de tanto esperar tu amor No sé si puede esperarte un siglo Siento un gran cansancio en el corazón, quizás de tanto, quizás de tanto esperar tu amor No sé si puede esperarte un siglo Hoy viejos amigos preguntan por ella para ver mi gesto Y yo les contento, que estabas bonita, fingiendo mi risa, por mi gran tristeza Porque a ti morena, te llevo muy dentro Porque a ti morena, te llevo muy dentro Ahí va ¡Adiós! 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 ¡Adiós!